El pasado jueves, el régimen de Ortega aceptó finalmente el inicio de una nueva negociación política con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que comenzará el próximo miércoles 27 de febrero. Durante el discurso que pronunció ante sus partidarios para justificar el regreso al diálogo, Ortega alegó que su gobierno ha sido víctima de un supuesto intento de golpe. Sin embargo, los familiares de las víctimas de la matanza y de la represión, la Asociación Madres de Abril y el Comité Pro Libertad de Presos Políticos están demandando la liberación de todos los presos políticos y el desarme de los paramilitares para restablecer la credibilidad en el diálogo. Además, demandan la restitución plena del derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de movilización como condiciones básicas ante un diálogo político para negociar la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las reformas políticas que permitan convocar en el plazo más corto posible a elecciones libres. Mientras en el país existen más de 700 presos políticos del régimen. Entre ellos hay miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tres líderes campesinos y tres estudiantes. Medardo Mairena, Lener Fonseca y Freddy Navas son miembros del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Agua y Soberanía y Edwin Carcache, Jonathan López y José Ramón González, todos miembros de la coalición universitaria. Medardo Mairena fue condenado a 216 años y tres meses de cárcel el pasado lunes 18 de febrero, mientras que Jonathan López fue condenado a cinco años y tres meses de encierro. Este viernes 22 de febrero fueron suspendidas las audiencias de Edwin Carcache, Lener Fonseca y Freddy Navas. Y en el caso de José Ramón González fue declarado a finales de febrero no culpable de los delitos de entorpecimiento de servicios públicos y daños a la propiedad, pero hasta la fecha continúa preso. Justina del Carmen Orozco, también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue secuestrada el 15 de febrero por ondear una bandera azul y blanco. Orozco denunció maltrato físico y psicológico por parte de la policía. La vocera estudiantil fue liberada dos días después y actualmente forma parte del equipo de negociación de la Alianza en calidad de asesora. La demanda de liberación de todos los presos políticos de la dictadura, incluyendo los seis delegados de la Alianza Cívica, así como el desarme de las bandas paramilitares y la restitución de la libertad de prensa y el derecho a la libre movilización, continúan siendo requisitos fundamentales para darle credibilidad al diálogo nacional.